Saludos amigos de Carauta Digital, en el Estado de Mérida continúan las fallas con el suministro de combustible. Algunos taxistas denunciaron que deben esperar más de 15 días para abastecer sus vehículos de combustible. Esta situación ha perjudicado sus ingresos económicos. Con hoy cumplo 15 días ya sin equipar la unidad de combustible. Hoy hace 15 días equipé en esta misma estación de servicio y bueno, tuve que anotarme en un listado y hasta hoy fue que fue posible. Ya lo que fue desde el viernes pasado hasta el día de hoy no he podido trabajar con esta unidad que es el medio de transporte. En cada estación de servicio existen listados que superan los 5.000 vehículos, incluso los 10.000. Cifras impresionantes y filas que se extienden abarcando hasta dos municipios. Cada 15, 22 días que echamos gasolina aquí. Cada 15, 22 días. ¿Cómo haces para trabajar? Pues ahí a duras penas, un día, dos días, lo que nos rinda la gasolina. Vienen aproximadamente 2.000 listas. ¿Y quién monitora esas listas? Las mismas personas que están en la cola. ¿Esas listas son de cuántos vehículos? Pueden ser que unos lleven 100 carros por lista. ¿100 carros? ¿Y cuántas listas hay por bomba? No, son interminables. Interminables, eso no tiene fin. Para los oficialistas, el problema se debe a las sanciones impuestas por los Estados Unidos. Estamos siendo objeto de unas acciones económicas, los cuales han, de una manera tajante, puedo decirlo, han hecho que los buques que traen el combustible desde José hasta aquí, hasta Bajo Grande, pues sencillamente no siguen haciendo el trabajo por miedo a que le apliquen una sanción. Para los ciudadanos, hacer cola se ha convertido en una verdadera calamidad. Hacen el llamado a las autoridades para que solventen esta situación que afecta sus actividades diarias. Desde Mérida, Jade Delgado, Carauta Digital. Carauta Digital, directo al grano.